Si te digo mi vida no me entenderás Porque nunca te pude llamar de esa forma cuando estabas conmigo Si te digo mi amor tú jamás me creerás Porque yo nunca fui cariñoso contigo Si te pido perdón te vas a sorprender Porque yo nunca quise aceptar mis errores cuando estuve contigo Y hoy que te traje flores yo sé que no me vas a creer Si te digo que te amo te vas a reír Y me preguntarás que si me siento bien No estás acostumbrada a escucharme decir Que me muero por volver Si te digo que el tiempo me hizo cambiar Moverás la cabeza diciendo que no Muy bien que perderte no es casualidad Culpable de todo ya sé que soy yo Te perdí por mis errores Y te digo que te amo te vas a reír Y me preguntarás que si me siento bien No estás acostumbrada a escucharme decir Que me muero por volver Que me muero por volver Si te digo que el tiempo me hizo cambiar Moverás la cabeza diciendo que no Si es muy bien que perderte no es casualidad El culpable de todo Ya sé que soy yo Yo El culpable De todo Culpable A ti Culpable 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 Para ti